La instalación construida entre 2005 y 2009 volverá a abrir sus puertas después de que cesara su actividad en 2010. Un proyecto que asume servicios hídricos de Aqualia con ilusión y con el objetivo de que esta infraestructura se convierta en uno de los principales sistemas de desalación dentro del Parque Natural de Cabo de Gataníjar. Nuestra idea, a ver, después de aquí al final del verano, nuestro objetivo en la fase 1 es probar lo que hay, es decir, tener la instalación por lo menos medio funcionando con lo que hay en la situación actual para ver que todo funciona y que está todo en orden. Eso, digamos, podría ser un primer hito, en definitiva. El segundo hito, fase 2, pues tener ya prácticamente la planta a un 80 o 70% funcionando. Eso puede ser para la primavera del 2022, una cosa así, como objetivo primario. Y para después del verano prácticamente tener ya completado con el tema de la energía fotovoltaica, con la parte… En definitiva, nuestro objetivo en el año 22, si es posible, pediremos que no tengamos tantas desgracias como estamos teniendo y la cosa vaya mejorando. El objetivo es que para el 22, con mucho el 23, estemos ya funcionando. La desaladora, que desde ahora se llamará Mar de Alborán, está dimensionada para distribuir y producir 20 hectómetros cúbicos de agua desalada al año, lo que le da capacidad para regar a más de 3.000 hectáreas. Un proyecto de vital importancia para administraciones como la Junta, el Ayuntamiento de la Capital o el de Níjar, que apuestan por iniciativas que impulsen los sectores productivos de la provincia, pero que a su vez sean compatibles con el medio ambiente. La línea y la senda será intentar ayudar, como he dicho, con todas las garantías ambientales, porque es lo primero que tenemos que observar. Hemos pasado por las moladeras, estamos en pleno corazón de nuestro parque natural y eso no lo podemos olvidar, con lo cual todos vamos a estar y a buen seguro no me cabe la menor duda, porque yo creo que esa es la primera apuesta. La primera reunión que tuvimos, lo sabe José, fue no solo con la gente de agua, sino que con la primera con la que hablamos fue con la directora del parque natural. Entonces, esa línea es la que tenemos que mantener, porque Almería está llena de riqueza, una es nuestra agricultura, pero otra tiene que ser también, como no puede ser de otra forma, nuestro medio ambiente. La agricultura en Almería supone no solo el sustento de tantísimas familias en nuestra ciudad, más de 20.000 familias viven directamente de la agricultura, sino que además es el medio de vida de manera indirecta de prácticamente el resto del tejido social de esta provincia. En momentos difíciles como los que estamos padeciendo, que obligan a que actos como este, que en otras condiciones hubieran sido multitudinarios, se realicen en condiciones de seguridad, conteniendo el aforo, guardando la distancia y con todo lo evidente, la ciudad y la provincia de Almería han salido adelante gracias a la agricultura. Si la agricultura hubiera fallado, yo no me imagino el horizonte en el que nos encontraríamos ahora mismo, y por eso tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla y tenemos que respetarla. La desaladora contempla un sistema conformado no solo por la planta, sino también por una compleja red de pozos, tuberías, impulsión y distribución, balsas, bombeos y otros elementos necesarios para la captación, transformación, almacenamiento y distribución de agua desalada.